Esta historia que te cuento es como un grito Una voz desesperada que grita pidiendo auxilio Auxilio por no ver nada que me llene en el camino Auxilio por ver que hay mucha falta de cariño No paro y me pregunto por qué no vives Rodeado de más verdad y buscando ese equilibrio Que te llene de valor y que te quite el ejercicio De tener que depender para sentirte más querido Usando menos el coco y un poquito más la piel De que somos lo que somos y si no lo quieres ver Eres tonto, si no te gustas es que no estás vivo Eres tonto, eso es lo que nació contigo Y mañana de despertar, saltar de la cama, luchar tu mañana A mirar a la cara que no debes nadar Tu seré a la calle sin la tontería Sacándole dentro y te da tu vida Y te da tu vida Parece que parece que está de moda ir de tontito Aparentar ser la persona que siempre tú habías querido Dime por qué no te quieres Y por qué no te quieres aunque sea solo un poquito Y por qué no eres tú mismo y no algo parecido Usando menos el coco y un poquito más la piel De que somos lo que somos y si no lo quieres ver Eres tonto, si no te gustas es que no estás vivo Eres tonto, eso es algo que nació contigo Y mañana al despertar, saltar de la cama, luchar tu mañana A mirar a la cara que no debes nadar Eres tonto, si no te gustas es que no te gustas es que no te gustas Eres tonto, si no te gustas, si no te gustas Eres tonto Mañana despertas atrás de la cama, luchas en tu mañana Pilar a la cara, que no debes nada Eres tonto, sueña en la calle sin la tontería Sacándola de la comida, de la comida Pilar a la cara, que no debes nada 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 Gracias.